Tumbao Tumbao que floreció Puerta, garganta, tango Donde el pobre abrió su alma El tumbao respondió Tumbao que se fue, tumbao se quedó Tumbao que se vio Tumbao que se fue, tumbao se quedó Tumbao que se quedó Tumbao que se quedó Aquí no hay nadie tumbao El tumbao me salvó Pasaportita Gisman Mi consuelo y religión El mundo fresco su oído Quiso agitar su compás Y el tumbao ya no es mío Ahora es de la humanidad Vestido del corte inglés Con chancleta, con disfraz La costura bien cubana Nadie la puede negar Tumbao que se fue, tumbao se quedó Tumbao que 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 se quedó Que llegaron los cuenos Tumbao que se quedó Con tremendo tumbao Tumbao que se quedó 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 Salva a mi tumbao, salva a mi tumbao Llegó la fajita, mamá Sube Mi tumbao no se ha ido, es lo que tú estás diciendo Que el mundo entero lo baila, y yo lo sigo defendiendo Aquí la suerte ya está echada, para alegrar a mi gente Con una linda melodía, el tumbao lo hace más fuerte Este es mi tumbao, mira Para cante, para irte, me puse a mapear Y yo me enamoré de mi guajira con tumbao, mamá Y yo me enamoré de mi guajira, y yo me enamoré de mi guajira Baita de tumbao, jajaja Baita de tumbao, hay day Baita de tumbao, te lo dije negro, te lo dije Baita de tumbao, baile de tumbao Baita de tumbao, faile de tumbao